El pegamento no pega, las chinchetas no pinchan y el celo se me despega No lavas, lavas vajillas y las tijeras no cortan y la ropa me hace pelotilla Yo siempre compro en el chino, yo siempre compro en el chino, 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 ch ¡Bruselé! ¿Será Brulín? ¡No! ¡Hasta Bruselé! Yo siempre compro en el chino, 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 filipino, chino, chino, en el chino, filipino. Yo siempre compro en el chino, 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 filipino, chino, chino, para ti, ¡vamos! tienen un gato que saluda, y cacharritos llenos de luces mi corazón se me engorila, me engorilo vivo siempre que compro en el chino, 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 filipino, chino, chino, filipino, chino, 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 filipino, Chinito tú, chinita yo Arroz tres deliciosas Y tienen un montón de cosas muy baratitas Y van por los vacillitos cogiendo cositas Y cuando vas a la cajita Y dices esto cuánto cuesta Te dicen tres pesetitas Y por eso Siempre compras en el chino Siempre En el chino filipino Eso es lo que vino